Más me llamaba, cuando más mi amor se acercaba Que estuvo desciendome, todo ese bien Y ahora soy bien que me amaba Pero vivo en mi corazón Me sirvió mis ansias y mi ilusión Y logró que algo va a cambiar en ti Mi amor es por ti, mi Señor Te pedimos un valor, este amor es para ti Y en una tonta fue, alejarte así de ti Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha dañado el corazón Más me llamaba, cuando más mi amor se acercaba Y llegó diciéndome, no sé qué Y ahora soy bien que me amaba Canto mi mente en mi corazón Te pedimos mis ansias y mi ilusión Y logró que algo va a cambiar en ti Mi amor es por ti, mi Señor Y en una tonta fue, alejarte así de ti Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha dañado el corazón Te pedimos un valor, este amor es para ti Y en una tonta fue, alejarte así de ti Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha dañado el corazón Hoy me muero sin tu amor Hoy me muero sin tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, en el escenario, el delente de todos los fanáticos de Corazón Salado Así se mueven las chicas, mirá con esa alegría, ese tan lindo Chicas, dale a ver ¿Se cansaron? ¿Ya se quieren ir? Te levanten la mano a las mujeres que han venido solas Las que no necesitan ni otra